Hola Feli, bueno, te queríamos saludar, nosotros mañana no vamos a poder estar en tu cumple de 18, super importante, un momento muy lindo que nos hubiera gustado estar, pero no estamos así que por eso te queremos mandar este video para saludarte, decirte que te queremos mucho y que cuando estemos de nuevo nos vamos a poder volver a dar. Besito. ¡Feliz cumple, Feli! ¡Vamos Feli! ¡Saludos Feli! Hola, feliz, feliz, feliz cumpleaños querido mío, ya pronto nos vamos a ver, no va a faltar oportunidad de que nos abracemos y disfrutemos alguna salidita, nieto y abuela. Te deseo lo mejor en estos 18 añitos, que sea una vida plena de felicidad que seguramente así lo será. Disfruta este cumpleaños con tus amigos y tu familia y el regalito va a ser para que te compres lo que quieras. Te quiero muchísimo, un abrazo a la distancia. ¡Chao mi vida! ¡Chao! Hola, hola. Hola, Feli. ¿Cómo estás? Feliz cumple. Felices 18. Siempre estás en mi corazón, te recuerdo siempre y deseo que seas feliz, que se cumplan todos tus deseos y nada. Y dale nomás para adelante. Todo, todo para vos. Feliz cumple, mi amor. Que estés bien y feliz. Te quiero. ¡Chao mi vida! Hola, Feli. Bueno, acá Sole. Te mando un besote enorme. Felices 18. Ya tuve un hombre. No puedo creer que tengas 18, Feli. Bueno, te quiero mucho. Te mando muchos besos. En cualquier momento capaz que nos vemos. Felicidades, Felu. 18. Un hombrecito. Feliz cumple, mi querubín Tintín. 18 años ya. Nada, quería dejarte un saludito. Estoy totalmente agradecida de la vida por haber compartido tus primeros años de vida. Fui muy feliz de haberte criado. Muy feliz de compartir con vos tus primeros pasos. El dejar el pañal. El empezar a caminar. Primer día de jardín. Andar en bicicleta. ¡Uf! Un montón de cosas. Y nada, quiero decirte que te amo con todo mi corazón. A vos y a tu familia. Desearte que seas inmensamente feliz. Y nada, estoy orgullosísima de vos. Te mando un beso gigante. Te amo, mi querubín Tintín. Feliz cumple, amor. Hola, Feli. ¿Cómo andás? Te quería mandar un feliz cumpleaños. Que tengas un lindo día. Que la pases muy lindo. Y nada, que ya nos vamos a ver. Abrazo. Hola, Feli. ¿Cómo estás? Bueno, quería saludarte por tus 18 años. Una etapa muy importante. Ahora ya no es más joda. Se terminó la joda. Lo lamento. Pero bueno, van a venir cosas muy buenas. Y bueno, vos estás muy preparado para afrontar este desafío. Y cualquier cosa, sabés que contás conmigo. Aunque no soy muy buen ejemplo. Pero bueno. Para lo que sea, ya sabés que acá estoy. Y espero verte pronto. Y bueno, te irá a visitar en cuanto pueda para allá, para tus pagos. Feli, paso por acá para desearte que los cumples muy feliz. Feliz vida. Feliz vuelta al sol. Y quiero decirte que sos una persona maravillosa. No porque seas mi sobrino. Pero sos un sol. Siempre lo digo. Se lo digo a todo el mundo. Sos un ser sumamente sensible. Amoroso. Y te quiero muchísimo. Aprovecho también este videíto para decírtelo. Que te quiero con toda mi alma. Así que, bueno, nos vamos a ver. Vamos a festejar y a celebrar. Y nada. Me deseo sobre las cosas maravillosas. Bueno, muy sugiéndose. Hola Feli. Queríamos desearte que pases un hermoso día. Feliz cumpleaños, bombón. Te queremos. Gracias Feli. Bueno, que se te cumplan todos tus propósitos y deseos en la vida. Que lo pases lindo. Y lo bueno ahora es que no te va a descansar el chofer del Uber. Pásela lindo. Saludos a todos. Chao, chao, chao. Hola Feli. Feliz cumple. Espero que pases un día genial con tu familia y tus amigos. Siempre me acuerdo de vos cuando venías a comprar que eras chiquito. Muy chiquito y muerto de vergüenza. Que te mandaba papá y mamá comprar. Y te miraban desde enfrente. Bueno, mi amor, te quiero mucho. Se te extraña muchísimo. Y espero que pases el mejor de tus días. Un beso muy, muy grande. Buen día. Hola Feli. Bueno, es increíble cómo pasan tan rápido los años. Parece que fue ayer cuando fuimos a conocerte el día que naciste con Marisa y con Maxi. Hoy empezás una nueva etapa de tu vida porque alcanzás la mayoría de edad. Y también arrancaste con una etapa hermosa en la vida de una persona que es la universidad. Ojalá que la disfrutes mucho, que aprendas mucho porque de eso se trate y que luego hagas la profesión que elijas, la hagas con mucha pasión y que te haga muy feliz. Feliz cumpleaños. Sky, ¿cómo andas hermano? Bueno, me voy con la familia. Queremos saludarte por tu cumple. Nada, que la pases muy lindo. Y nada, si alguno quiere decir algo. Bueno, yo quería saludarte Feli. Desearte un muy feliz cumpleaños. Te queremos muchísimo. Sabés que esta familia siempre va a estar para vos, para lo que necesites. Y bueno, nada, te abrazo grande y te mando un besito. Y nada, te quiero mucho. Bueno Feli, acá con la familia Valencia te queremos mandar un feliz cumpleaños. Que tengas unos felices 18. Nada, te queremos mucho. Te queremos, pa. Pasada y también. Nacho, papi, aquí de San Luis. Te mando un saludo, mi líder. Te vas poniendo bien cuqui, ya que da de más cabrón ahí para las bebesitas, ya tú sabes. Así que nada, mi líder. Te mando un beso, ya tú sabes que te quiero mucho, Sky. Espero que tenga un hermoso cumpleaños, mi líder. Un saludo. Bien cuqui, ya tú sabes. Felu, de mi corazón. Felices 18, mi amor. Feliz legalidad. A portarse bien, a tomar poco. Y nada, te amo con todo mi corazón. Te deseo el mejor, el mejor de los días. A disfrutar, un poquito con el alcohol. Nos vemos en unas horitas. Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños. Feliz cumple, Feli. Te quiero mucho. Chao, mi amor. Besote. ¡Cumple! Feliz cumple, Feli. Espero que pases un lindo día y que disfrutes mucho con todos tus amigos. Y que disfrutes mucho con todos tus amigos. Levantamos un beso grande. Y tomate unas chetas. Tomate unas chetas. Tomate unas chetas, Feli. Feliz cumple, que la pases linda. Te queremos. Te queremos. Te queremos mucho. Muchos besos. Ahí, amarillo, naranja, rojo y verde. Porque si no, no hay sticker. Ese grupo lo mismo. Todo colorido. No, es algo del renglón. Me escucharon, ¿no? Feliz es 18, Feli. Cuántos recuerdos de la seño loca de primero. Dios. Deseo que seas feliz. Que se cumplan todos tus sueños. Que sigas siendo esa personita hermosa. Que conocí allá con seis años y me ahora. Bueno, deseo todo eso. Nunca te olvides que siempre vas a estar en mi corazón. De maestra. Feliz cumple. Feli, te deseamos lindos 18, que los disfrutes. Junto a tu familia. Bueno, te mandamos un beso grande. Feliz cumpleaños. Pásenla lindo. Y cuidame la nena. Besos. Feli, amigo. Feliz cumple, bachín. Espero que la estés pasando rápido, ¿verdad? Te deseo lo mejor, bachín. Te aprecio mucho. Y nada. Acá. Mamá sigue grande, recuerda, amigo. Hola, Feli. ¿Qué tal? Bueno, soy tu tío, el hermano de Nico. Ella es Florencia, mi esposa. Es la cuñada de Nico. La cuñada de Lola. También sería tu tía política y la tía de Hachi. Política. Te queremos desear un feliz cumpleaños. Nos enteramos que cumplís años. De 18 años. Y bueno, te queremos desear feliz cumpleaños. Es una edad importante, al parecer. O que pasas a ser adulto, así de un día para el otro, empiezas a ser un tipo. Bienvenido a este mundo. Así que, bueno, que tengas un lindo festejo y que tengas una linda vida también. Una linda vida adulta. Florencia, ¿Vos querés decir algo? Sí, que feliz cumpleaños. Que te queremos mucho y que pases un hermoso festejo y que sea un gran año para vos. Besos. Bueno, feliz cumpleaños. Saludos a toda la familia. Saludos. Chao, Feli. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No, ojalá que la pases hermosa, hermosa, mal. Y ya sabés que yo siempre te voy a desear lo mejor. Así que, feliz 18 y nos vemos dentro de poquito. Feli, feliz cumpleaños. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de vos, de la persona que sos, de los valores que tenés. Te deseo mucha felicidad. Que tengas todas las oportunidades que necesites para llevar a cabo tus proyectos. Te mando un beso enorme, hijo. Te amo. Feliz cumple, hijo. Feli, te quiero mucho. Que tengas un lindo día. Disfrutalo. Te amamos. Y acá estamos para vos siempre. Feliz cumple, Feli. Te queremos mucho. Que la pases lindo en tus 18 años. Y nada, eso. Te queremos. Hola, Feli. Bueno, antes que nada, te quiero decir feliz cumple porque es importantísimo tenerte presente. Que vos sepas que estoy pensando en vos, que te mando todo mi apoyo. 18 años es toda una vida y todo lo que te queda por delante es hermoso. Y bueno, siempre que pienso en el 18, pienso en el Diego, en Romar, pienso en todo lo que me ha ayudado en Barcelona. Y yo quiero que vos pienses, bueno, qué persona está a tu lado y estés con ellos, les doy mucho cariño porque, bueno, es lo más importante, ¿no? Siempre. Y yo quiero que te mando todo mi amor. Y yo quiero que te mando todo mi amor. Y yo quiero que te mando todo mi amor.